Y ahora nos comunicamos con Ivania Álvarez de la Unidad Nacional Azul y Blanco y con el exdiputado liberal Eliseo Núñez, analista político afiliado a la Alianza Cívica. Ivania, Eliseo, gracias por compartir con nuestra audiencia sus valoraciones sobre el cierre político del año 2020 y lo que se espera en 2021. A partir del resultado de la gestión que el gobierno hizo de la pandemia, Ortega termina el año con posiblemente su nivel más bajo de apoyo político. Sin embargo, ha reforzado el Estado policial e incluso se está oxigenando económicamente con un flujo de préstamos internacionales de la ayuda externa. ¿Qué fuerza tiene la oposición, Ivania, ahora dividida entre la coalición nacional y la alianza cívica para enfrentar la represión estatal, que es la norma del Estado policial? Bueno, yo creo que ha pasado este año entre las crisis económicas, la pandemia, las crisis del huracán, que han sido, digamos, los golpes más fuertes que le ha dado a Nicaragua, por ende a la población y por ende también a la oposición. Entonces, en un momento, digamos, tan difícil como el que hemos venido labrando todo este año al encontrarte una oposición o lo que se representa como oposición en el país en varios bandos y podría inclusive hasta mencionar más, no solo a las organizaciones que hemos conocido, sino inclusive grupos de exilio, de diáspora, que también se presentan como oposición y que no están apegados a ninguna de estas plataformas como la coalición nacional, la unidad nacional o la alianza cívica, sino que se mantienen también al margen. Entonces, ante este escenario también hay un reconocimiento de la población de que la oferta política que se ve en el país no es tan confiable si está separada. Y es de preocupación, no solo para la unidad nacional, para todas las organizaciones, seguir en este momento sin ser una oferta viable, en quien confiar para poder, digamos, enfrentar al régimen. Desde cada organización, lógicamente, se ha hecho alguna que otra estrategia para poder, digamos, dar la lucha, ¿no? Una manera, por ejemplo, de enfrentar al régimen es organizar y eso es un acto de valentía en este país, pues, porque está totalmente criminalizado y mantener una que otra exposición de activismo, pero bajo un cerco policial inmenso. Entonces, está muy reducida y yo creo que lo único que hasta la fecha mueve es el tema de los presos políticos. Vamos a hablar en un momento de la organización, pero antes, Liceo, ¿la oposición está aislada del resto de la sociedad? ¿Tiene el apoyo, por ejemplo, de sectores como el sector empresarial, de las iglesias y otros, para demandar la suspensión del estado policial? ¿O para la gente ya hay una suerte de normalización de la violencia y la represión? Y solo se escucha, pues, a los activistas que dicen cese la represión. Mira, yo no tengo una gran preocupación por ese tema de la normalización. Sí, es algo que hiere, que cansa y que puede desincentivar, pero igual antes de abril ya solo los activistas y algunos políticos nos manteníamos con el discurso de la búsqueda de elecciones libres y otro tipo de demandas que se hacían. Actualmente, la gente que levanta esas voces es mucho más amplio que solo los activistas, realmente. Sin embargo, a pesar de que la iglesia levante esa voz, de que los empresarios todavía levantan esa voz, no lo está haciendo la población porque la población comienza ya a preocuparse por el día a día, por sus empleos, por qué es lo que pasa con sus hijos en los colegios, por el tema de que si van a conseguir algo mejor para el año que viene, los pequeños emprendimientos. Pero no significa que hayan aceptado al régimen de Ortega como algo que tiene que ser. Ortega, en cambio, insiste en una estrategia de un Estado policial que, en parte, lo que busca es lo obvio, pues, retener a la oposición en un tamaño en que no le pueda afectar a él demasiado. Pero lo otro es dar la imagen de que es invencible y que nada de lo que puede hacerse lo va a mover de ahí y, por tanto, no vale la pena tomarse el riesgo de enfrentarlo si, de todas maneras, él va a continuar en el gobierno. ¿Qué ha logrado la coalición o la UNAP en cuanto a su organización territorial, Ivania? ¿Para qué se organizan en los municipios y en los departamentos bajo esta situación de control? Es decir, ¿cuál es el objetivo de la organización? Desde la unidad nosotros empezamos el año teniendo presencia territorial apenas en 30 municipios y hoy podemos hablar de los 159. Eso es un avance en organización como una de las estrategias de la unidad para tener presencia y la primera eje de trabajo era el tema de la movilización y la presión interna. Si tenías la capacidad de estar en todo el territorio y de lograr, digamos, en cierta manera tener coordinación con los activistas que encaminaran esa estrategia de presionar al régimen desde dentro, la unidad pues se ha caracterizado por enarbolar el activismo en la calle, la lucha por los presos políticos. Entonces nosotros nuestra primera, digamos, estrategia, objetivo era lograr tener tantos delegados en los territorios que pudieran ejercer esa presión. Definitivamente ahí pues jugás con dos cosas y es que al organizarte y al visibilizar estos liderazgos pues hemos tenido represión selectiva pues y vos ves sitiando casas específicas de cada lugar pues nosotros, por ejemplo, en la última actividad de Pinta logramos contar casi 40 casas en el mismo momento en casi todo el país. Ya había pasado la actividad pero en represión fueron y cercaron las casas de muchos lugares. Entonces eso pues si de verdad es una estrategia, la mejor estrategia es estar organizado, cualquier decisión que tomé, si las es coordinado va a tener muchísimo más peso. El problema es que en estado de represión eso trae una, es contraproducente porque te inmoviliza a los liderazgos más visibles, ¿verdad? Entonces para nosotros ha sido, digamos, esta línea de trabajo bastante efectiva con algunos desaciertos, pero por otro lado también hemos apuntado siempre que si la lucha es pacífica pues lógicamente todo va a terminar en un escenario electoral, en una participación electoral y para eso también necesitas estructuras. Y luego pues también apostamos a crear la coalición nacional y para eso también la unidad no podía presentarse solo como una lista de organizaciones sino como una plataforma nacional que tenía la fuerza y que tiene la suficiente capacidad de, digamos, enarbolar cierta lucha y de rescatar esa lucha de abril que demandaba justicia, libertad, libertad de movilización, retorno al exilio, etcétera. Entonces ahora participamos en la coalición. Cuando la alianza cívica se retira de la coalición nacional, algunas estructuras, algunos liderazgos locales de Madrid, Estelí, Chontales y León se retiran de la alianza, se quedan en la coalición. ¿Dónde está organizada hoy la alianza cívica a nivel territorial? Bueno, te puedo decir que la alianza termina el año con una organización en la totalidad de los municipios del país, con excepción de Madrid, donde se perdió el total de los departamentales y municipales de Madrid. En Estelí fue parcial, en León también fue parcial y en Chontales igual. Entonces hubo que hacer alguna reestructuración interna y otra vez se volvieron a tener los equipos completos. En Madrid está la alianza a niveles de contacto actualmente. Básicamente tiene contactos en todos los municipios del departamento, pero todavía no puedes decir que tiene otra vez una estructura. Entonces está trabajando en ese sentido. Ahora, ¿para qué te organizas? Te organizas precisamente para generar un cambio y un cambio lo tenés que generar desde la base de lo que son las voces de abril. Y tanto la alianza como la unidad representan las voces de abril. Tienen diferencias entre ellos en el enfoque, en la táctica y muchas veces estas diferencias son más visibles que las cosas que tenemos en común. Sin embargo, una cosa que es claro es que las voces de abril están mayoritariamente contenidas en estas dos expresiones y, como decía Banias, en las expresiones del exilio. Entonces, primero tenías que darle salida a estas voces de abril. ¿Pero para qué tenías que darle salida? Para poder oírlas, para poder informarte como estructuras nacionales, para poder hacerte escuchar y para poder informar también. Y esa te genera que puedas actuar en conjunto. Entonces, la organización te permite comunicar y actuar. Y básicamente esa es la necesidad que tenés ahorita de presionar desde adentro a través de estas herramientas que te da la organización. Sí, pareciera que no hay en ese sentido diferencias, que ambas organizaciones, ambos movimientos están compitiendo dentro del espacio territorial para ejercer una presión interna. ¿Hay un plazo político para crear esa alianza opositora en 2021 o la oposición va a seguir reaccionando a lo que Ortega vaya determinando con su reforma electoral que la va a aprobar en los próximos meses? Yo no estoy en esa negociación, pero yo creería que entre febrero y marzo debería de tenerse algo consolidado al respecto. Y la apuesta tiene que ser una plataforma unitaria, pero muy pragmática, en que se le dé salidas a las aspiraciones de todo mundo. No no podés estarle pidiendo a todo mundo que quite sus aspiraciones. ¿Por qué? Porque vos tenés que darle el voto de buena fe a quien tiene aspiraciones. No es para agarrar un cargo ni un salario, sino porque piensa que sus ideas son mejores que las del otro. Entonces, pongámoslas en una plataforma, salgamos adelante, y creo que el tema de la unidad tiene que ser un tema visto con mucho pragmatismo para salir adelante. Pero aún después del tema de la unidad tenés un enemigo muy grande. La oposición, hasta el momento, ha logrado nada más cosechar de lo que Ortega cultivó en abril, que es un enorme resentimiento por la manera en que actuó y que había actuado antes. Pero la gente vota por dos cosas, por resentimiento y por ilusión. Y no ha podido generar la oposición, en términos generales, esa ilusión en que puede hacer que las cosas sean mejores para el nicaragüense de a pie, para el nicaragüense que agarre un bus todos los días, para ir al trabajo, que gana poco dinero al mes y que tiene que arreglárselas para poder salir adelante. Esa ilusión depende de dos cosas. Depende de qué tan coherente te presentes en una plataforma unitaria o una plataforma electoral que sea suficientemente fuerte para enfrentar a Ortega y de un discurso que conecte con la gente, con las necesidades de la gente. Pero no vas a tener ese discurso hasta que no tengas un liderazgo decidido y marcado, porque así funcionan las cosas. Ambos están hablando desde la perspectiva de los liderazgos de abril que surgieron, de los movimientos que surgieron en esta rebelión cívica. Pero el régimen hasta hoy ha decidido vetar a esos liderazgos, vetar a esos movimientos. Y la pregunta es, ¿puede Ortega seleccionar a sus competidores como en 2016? Y puede decir, vamos a ir a elecciones con este partido, con este y esto, y con estos no. Es decir, ese es otro tipo de dilema político. De hecho, las leyes que pasó tienen ese objetivo. La ley de agentes extranjeros es bien clara, en que la sanción principal que tiene no es cárcel, sino es la inhabilitación política de mucha gente. Entonces Ortega está apostando a escoger sus propios opositores, y eso es inaudito en una democracia. Pero yo soy de los que creo y tal vez seré optimista porque comparo con lo que había antes de abril. Antes de abril estábamos reducidos a unos pocos los que hablábamos del tema de democracia, y ahora hay mucha más gente. Yo creo que es momento en que los políticos demos paso a esa gente nueva, pero tiene que darse paso a través de una plataforma de entendimiento. Lo esencial ahorita es encontrar ese mecanismo, esa plataforma de entendimiento. La oposición ya consensuó una propuesta de reforma electoral. Esa propuesta de reforma electoral no está en la agenda del gobierno. Ortega tiene su propia reforma. ¿Puede la oposición unirse en torno a la demanda y la lucha para suspender el Estado policial? ¿Puede haber elecciones en Nicaragua con Estado policial? Esa es una realidad. Nosotros tenemos consensuada reforma desde septiembre, pero eso no significa que Ortega esté tomando eso como un parámetro. Pienso que el mayor parámetro que toma es la presión que se puede hacer de ciertos grupos que incomodan la normalidad que pretenden vender. Eso es el único parámetro que tiene, el temor a que se vea revelado el sistema corrupto, que no hay normalidad, que la economía está cayendo, etcétera. Yo creo que hay en este momento un camino único que es la mayor ventaja que tiene la oposición y es que los nicaragüenses estamos bien claros que para salir de todos estos problemas que tenemos, tenemos que salir de Ortega. Y eso ya te da un parámetro. O sea, tenés que ir unido sí o sí, tenés que ir a elecciones para poder lograr eso, porque esa es la vía que escogiste, es una vía pacífica. Entonces, el otro, el inconveniente está en nosotros y pasa por reconocerlo, como decía. Entonces, cuando hablas de condiciones, una de las condiciones no es solamente que cambien el padrón, que hay observadores electorales. Si sigue habiendo una situación con paramilitares, con policías, con muertes selectivas en el campo, con el ejército activado para reprimir a opositores, eso es el parámetro de que no hay condiciones. Ese es el primer parámetro. Pero otros lo leerán así, ok, ¿qué crees que haga? Eso no es mágico cambiarlo, pero yo creo que esa unidad puede darse alrededor de eso, de una presión para cambiar la correlación de fuerza, pero para batallar contra ese estado policial, porque no nos pueden carcelar a todos. No nos pueden carcelar a todos. Muchos se monitoreó y pueden, lo más que pueden sitiar son 60, 70 casas en el país. Entonces, pero ¿qué pasa? Necesitamos otro montón de gente que tenga mucha voluntad y que también quiera dar un grano de que aportar para hacer esa presión. Porque al menos desde la unidad estamos claros que con el sitio policial que tenemos es una muestra de que no hay condiciones y hay otra muestra clarísima de que no hay tampoco reforma porque ya la asamblea se fue de vacaciones. Entonces, es la realidad con la que tenemos que remediar. Eliseo, ¿consideras que hay sectores de la oposición, no estoy hablando de los zancudos, sino de la oposición que estarían dispuestos a ir a elecciones con estado policial y con el veto de Ortega decir esto sí, estos no pueden participar o eso sería un elemento, digamos, un parte agua en la oposición? Yo creo que es muy poco probable con la combinación de las dos cosas. Condiciones mínimas electorales y el estado policial levantado, aunque sea para la campaña, creo que sería lo mínimo que podrías esperar en caso de que te fueras por los mínimos. El problema es que Ortega, yo estoy viendo que va a llevar este estado de cosas hasta muy adelante del año que viene y va, si es que llega a liberar algunas reglas y algunas presiones que tiene, las va a liberar ya solamente para la campaña cuando ya la gente haya perdido la fe en poder salir por la vía electoral de Ortega. Cuando la abstención sea tu principal enemigo y no la división, ahí es donde él va a liberar algunas cosas para que te puedas decir que hubo medianamente una buena campaña, pero... Lo que estás diciendo es que Ortega tiene el control para poner los plazos políticos. ¿Puede la oposición adelantarse o va a esperar a que Ortega diga que en el último minuto vamos a ceder esto? Debería poder adelantarse. Por eso es que te digo que Ortega, en su visión, él va a escoger más o menos entre abril y mayo, qué cosas puede dar, cómo las puede dar y llevarlos así. Entonces, por eso es que te hablaba. Aquí, entre enero y febrero, marzo, a más tardar, tenés que tener ya una plataforma que te permita tener liderazgos definidos. Y los liderazgos definidos van a definir si participan o no en la elección. O sea... ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se seleccionan a los liderazgos? ¿En la cultura nacional ha sido una cultura de dedo o simplemente de condicionamiento del gran capital, el sector empresarial para financiar una campaña? ¿Hay condiciones políticas para decir que pueden surgir y seleccionarse liderazgos de una manera democrática? Yo creería que se tiene que hacer el esfuerzo. Yo estoy claro de todos esos valladares que hay. Creo que ahora el tema del dedazo es un tema mucho más difuso, pero va a haber el tema de los vetos. Ahora va a ser muy marcado. O sea, no puedes poner a alguien, pero sí vas a tratar de impedir que sea alguien. Eso es de las cosas que vamos a estar viendo. Sin embargo, tenés que concentrarte en escoger el método, porque es eso lo que te va a llevar a definir el liderazgo. Y el liderazgo es el que va a definir si acepta ese proceso o no lo acepta. Algunos miembros de la coalición han hablado de que en las próximas semanas, en los próximos meses, van a promover un proceso para seleccionar liderazgo. ¿De qué se trata? Sí, eso es un acuerdo que tiene meses que se ha venido trabajando sobre la selección del liderazgo. Va básicamente en dos etapas, en los candidatos a presidente y vicepresidente, y luego otra etapa que es la selección de candidatos a diputados, que también se pretende que camine tan largo, que una vez pase la transición funcione, para la elección de candidatos locales. ¿Cómo lo van a elegir? ¿A través de qué método lo van a elegir? Básicamente, el primer proceso... ¿Los van a elegir, perdón, cómo lo van a elegir? ¿Van a votar los miembros de la coalición, el electorado azul y blanco, para seleccionar candidatos? Sí, básicamente en este proceso se le da a cada organización el derecho, digamos, a presentar o a postular candidatos a presidente en el primer proceso. Desde la unidad azul y blanco nosotros estamos preparando un proceso de consulta interna de las organizaciones y las estructuras territoriales que apunten a la elección de un candidato presidencial y de un candidato a la vicepresidencia o candidata, en este caso, o candidata a la presidencia. Ese es un proceso interno que va a vivir la unidad que ha comenzado, digamos, por monitorear y tener bien las estructuras territoriales y sus organizaciones y que luego este candidato o candidata se presente a una consulta mayor que va a ser con las otras organizaciones de la coalición nacional. Nosotros esperamos también que las otras fuerzas que quieran participar también se sometan a algún tipo de consulta interna porque entonces no, como que no vamos a ir en equidad, pues, porque yo sí paso por un proceso dentro de mi organización y los otros lo ponen de dedo. Creo que eso no sería coherente. Y lo otro que en este momento a nosotros nos preocupa es estar diciendo desde ya, sí, vamos a participar, ¿verdad? Sí, vamos a participar en las elecciones y ya. Yo creo que eso no ayuda a hacer presión. Pues yo creo que debemos de ser un poquito más serios. Sí, ya participaron en las elecciones regionales en pleno plan limpieza. Pues ya lo sabemos, ya lo saben los nicaragüenses. Pero yo creo que nos ayuda a la oposición e irse adelantando ya. Sí, yo voy a ser candidato y ya. Yo creo que hay que hablar de proceso. Y quizás esa coma, sí, sí vamos a ir a elecciones, pero le hace falta a alguna fuerza para lograr hacer esa presión. Pues no puede ser que solo unos cuantos sigamos de necios y los otros estén, digamos, aquí como de brazos abiertos esperando una elección sin ninguna condición. ¿La mayoría azul y blanco que hay en el país tiene condiciones políticas para, a través de una primaria o de algún proceso consultivo participativo para seleccionar en una eventual unidad opositora candidatos a cargos públicos? Yo creo que la organización que ha logrado la Alianza y que ha logrado la UNAP todavía no es suficiente para ejercer presiones a Ortega. Pero es suficiente para organizar y tener capacidad de elegir sus propios liderazgos. Ya hay suficiente organización para eso en ambos grupos. Es un asunto de ponerse de acuerdo, de caminar y ponerse de acuerdo en cómo vas a diseñar esta plataforma, qué es lo que vas a hacer frente a ella y esa capacidad organizativa está ahí. Ahora, lo óptimo hubiese sido que esa capacidad organizativa fuese capaz de presionar a Ortega muchísimo para que pueda ceder. Sin embargo, Ortega tiene tres caminos en esto. El camino de ilegitimarse y qué. Es decir, no dar reformas, no dar ningún tipo de condiciones y apostar a que la comunidad internacional no va a hacer más que decir que es ilegítimo sin ninguna acción posterior a esa. El camino de ilegitimarse hasta el día de la elección, es decir, robándose la elección, que es el camino más probable actualmente. Y el último camino es dar elecciones libres, transparentes y arriesgarse a perder y surgir como un gobierno legítimo si es que logra ganar en esas condiciones. Es el que él se ha negado totalmente. Pero en el camino del medio, en el camino de ilegitimarse el día de la elección, hay muchas cosas que la oposición puede hacer. Y una de ellas es partir de una pregunta. ¿Puedo arrebatarle a Ortega la elección una vez que se la robe? Y la respuesta a esa pregunta te va a generar una estrategia diferente, si es sí o si es no.